Los programas de formación para técnicos y tecnólogos con modalidad virtual o a distancia son una alternativa que tiene el SENA para los colombianos, que requieran flexibilidad de tiempo y lugar de formación. Son muchos los beneficios que se tienen al ser un aprendiz de esta modalidad de formación. Dedicar menos tiempo a la movilización de un lugar a otro, desarrollar competencias para desempeñarse en la aldea global y acceso permanente a materiales innovadores y de calidad, entre otros. Los programas de formación se desarrollan con diferentes actividades que acompañan los tutores. Foros, chats, conferencias y trabajo colaborativo son algunas de las herramientas que permiten una formación integral. A continuación te presentamos el programa de... Tecnólogo en producción multimedia. ¿Te gustaría llegar a desarrollar algo así? O así. Hacer que una información sea dinámica, amena y llegue a todos de la forma más fácil, es una tarea básica hoy por hoy. A través de la internet, la televisión y de cualquier medio audiovisual, viaja una cantidad desmesurada de información, de datos, de estadísticas, noticias, publicaciones, comerciales, programas, etc. Que requieren de una presentación y un diseño amable y contundente para llegar al público de manera efectiva. Para lograr este objetivo, es necesario adquirir un concepto gráfico, interpretar información y manejar tecnologías de última generación. Por ello, el SENA pone al alcance de todos el programa Tecnología en Producción de Multimedia, un tema clave en el mundo moderno. Aquí, además de conocer herramientas útiles en cualquier contexto, para cualquier empresa o proyecto, te divertirás construyendo contenidos multimedia. ¿Qué es multimedia? Es la integración de soportes que emplean video, audio, texto, para difundir información, crear una página web, diseñar aplicaciones virtuales, construir formas interactivas de información, hacer una película de animación. Todas esas son posibilidades que se abren siendo parte de este programa. El programa tiene una duración de 24 meses. Debes tener mínimo 15 años, ser bachiller y tener un buen nivel de inglés. El SENA hace una prueba de tus aptitudes y motivaciones. Y si estás preparado, debes tener disponible además de una buena actitud y tiempo, un buen computador con herramientas como tabla digitalizadora, impresora, webcam, micrófono, audífonos y cámara digital. Si eres proactivo y te interesan las nuevas tecnologías, pues tómate el tiempo e inscríbete. Recuerda que el programa es gratuito.